¿Y si el sentido de la vida es descubrir que la vida no tiene sentido? ¿Y crees que hay un sentido? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué te ha dado la vida la oportunidad de, si es una sola, una sola, y si es una sucesión, esta en concreto, esta, para qué estás? Sé tú, no tengas miedo, porque solo tienes esta oportunidad. Disfrútalo, vive. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida? ¿Por qué tengo o qué? No porque elijo hacerlas. Netas y objetivos económicos, profesionales, que son además los que nos vinculan mucho en la actividad diaria. Al final, teóricamente, estamos el 80% del tiempo trabajando, etc. Y entonces, cuando estás en esa línea, es como, esto es el objetivo y la meta, ¿no? Y llegar ahí, ¿no? Y de pronto vas caminando, vas viendo que cuando ya llegas ahí, sigues con cierto sentimiento de insatisfacción. Pues a lo mejor no era ese el sentido de la vida. Felicidad y amor, para mí, son como las, el anverso y el reverso de la misma imagen, ¿no? Creo que somos seres que estamos hechos. Podría haber sido de otra manera, pienso yo, pero abocados a tratar de ser felices. Ya no digo a ser felices, ¿no? Porque creo que eso es un proceso. El sentido de la vida es percibir eso, que, como dijo Shankara, que mi esencia es el respaldo de la conciencia pura. Que somos conciencia. Como habéis apuntado ahí, cuando yo llego a esa percepción, cuando uno llega a eso, entonces, no es que te hagas inmortal, es que descubres que lo eres. Hay que creer en la inmortalidad del alma. Si uno cree en la inmortalidad del alma, será mucho más fácil sentirse feliz. Piensa por ti mismo. Wake up. Muchísimas gracias a todos. Hay caras nuevas. Y los morancos y yo nos alegramos un montón por que sea así. Puedo hacer mención que han venido hasta dos personas que acabo de conocer de Huelva, solo para la charla, y se van mañana por la mañana. Cinta y Cristina, muchísimas gracias. Y que se den todos los eventos. Y me imagino que habrá gente también que es la primera vez. Un millón de gracias. Siempre lo repito, una vez más, muy breve. El objetivo de esto no es dogmatizar, Cristina, que es nueva, ahora explico, que es catedrática de filosofía, y este tema es, pero vamos, a huevo, con perdón, para dogmatizar. Ernesto, ya lo conocéis, y David también, bueno, ahora se presenta, nos presento brevemente, y ni que para que nosotros demos, es que no me da tiempo a hablar con los ponentes, ni que para que demos nosotros nuestro punto de vista, de lo que es para mí el sentido, sino un poco dar ideas, abrir un contexto que nos pueda ayudar más en nuestro día a día, y sobre todo en las situaciones difíciles, cómo llevarlas mejor, sin llegar a los extremos, a lo mejor, como decía Víctor Flanking, cuando las cosas están muy mal, tener un sentido al que agarrarte, pero sí que reflexionar, siempre, 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 el objetivo de estas charlas es que nos cuestionemos nuestro sistema de creencias, con qué gafas estamos viendo el mundo, cuáles son nuestras creencias, y si hay algo de lo que aquí escuchamos, que las pueda no cambiar, porque no sabemos cuál es la verdad o no la verdad, ninguno vamos a decir aquí cuál es la verdad. Mira, eso me viene bien para recordar que me va a saltar la alarma del Sintrán, en cualquier momento. Míralo, aquí está. Entonces, como decía, perdón, simplemente tener la flexibilidad mental, que es lo único que pediría, flexibilidad mental para que no cuestionemos si lo que estamos diciendo, lo que podamos compartir, es verdad o no es verdad, si no, oye, y si eso fuera verdad, y si esto me cambia un poco la forma de ver, me sentiría mejor, no me sentiría mejor, cómo sería si yo viera la vida de esa manera, ¿no? El sentido de la vida es un, hemos tocado aquí muchos temas ya, el sentido de la vida para mí es, no sé si el más importante, porque si realmente te cuestionas para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la existencia humana, para qué vivimos, pues depende de la respuesta que tú mismo te des a eso, van a venir muchas subconsecuencias en nuestro día a día, de cómo vamos a vivir esta vida, ¿no? Ya está, ya no me suena más a la demás. Yo me acuerdo una vez que me pidieron el favor de ir a unas clases en la Universidad de Granada, os hablar de temas espirituales, y le preguntaba siempre a los chavales, lo primero que preguntaba, cuando eran de 20, 22 años, en diferentes escuelas, era, al empezar la sesión, les preguntaba dos cosas, una, si creían que esta era la única vida que iban a vivir, si la experiencia humana es, bueno, pues esto es lo que se conoce, es lo que hay, y si me va bien, si hay suerte, pues a lo mejor vivo 100 años, o 90, 80, y vivo bien, y dos, si piensan que no, que esto es una sucesión de vidas, sin entrar en temas religiosos, porque ahí se puede mezclar, no confundir espiritualidad, religión, si piensas que no, que esto es una sucesión de vidas, o piensas que a lo mejor esta es mi primera vida, pero que no me muero, que el cuerpo físico, como dice el maestro Gerardo, cambia de forma, pero no me muero, y por qué preguntaba esto, y era una forma de reflexión sobre, ya empezar a ver nuestro sentido de vida, porque si, en el fondo el objetivo es, que no suframos en ninguna de las dos respuestas, si yo considero, que esta es la única vida que voy a vivir, que es muy difícil para mí mentalmente, porque soy malo con los números, y que son números muy grandes, si en 13.500 millones de años, que se supone que tiene el universo conocido, nosotros vamos a vivir 80, 100 años, si solo voy a vivir esta vida, 80, 100 años, es como, más o menos haciendo el cálculo, como si, imagínate que te ponen una película de 5 años, que dura 5 años, día y noche, una película entera de 5 años, y tú solo vas a ver un segundo de esa película, eso sería la existencia de los 80, 100 años, si piensas que es la única vida que vas a vivir, si eso es así, si tú piensas que eso es así, aprovechala a tope, o sea, vive la vida, o sea, sé tú, que no te pase lo que Brown y Mac, como en su libro, luego los 5 top, las 5 lamentaciones más grandes, que normalmente el ser humano tiene cuando se va a morir, de que no ha vivido, que no ha sido él, que no ha disfrutado lo suficiente, que no ha ganado los amigos, la familia, sé tú, no tengas miedo, o sea, porque solo tienes esta oportunidad, disfrútalo, vive, y no, no, o sea, acorde a tu consciencia, pero aprovechan, y no estés ahí preocupado, que si la pensión, que si me jubilo, que si el trabajo, que si el no sé qué, que si es que solo tienes esto, o sea, fíjate, es que tengo que hacer esto, ¿cuántas cosas hacemos en la vida porque tengo que? No porque elijo hacerlas, pero si estás, me estoy extendiendo demasiado, perdón, la segunda es, si piensas que es una sucesión de vidas, pues con más razón, ¿de qué te preocupas? Si no hay game over, si esto sigue, que te has enfermado, que es que te mueres, que es, bueno, pues si realmente piensas, si estás convencido, y el problema cuál es, que pensemos de una manera o pensemos de otra, no actuamos coherentemente, no hay coherencia, no vivimos conforme a nuestra forma de pensar, porque si no hay más, oye, si yo realmente pienso que esto es una sucesión de vidas, para empezar ya, como dice un amigo, desmaterializando la mente, los cuerpos físicos, lo que nos pasa, ya lo veo de otra manera, ya empiezo a, si realmente entreno la mente, a ver que, oye, yo estoy encarnando un cuerpo físico, que se acabará este cuerpo físico, pero como yo soy una sucesión, o yo no soy esto, sin entrar en que soy, si soy un espíritu, soy un alma, soy, sin entrar en nada, simplemente, si realmente pienso, que esto no se acaba, hoy, seamos coherentes, y empecemos a quitar lastres, a la mochila que tenemos, que sé que es muy difícil, porque el cuerpo emocional, cuerpo físico, lo va, lo comentábamos antes, con muchas cosas que nos pasan en la vida, pero tenemos el cuerpo mental, tiremos del cuerpo mental, para realmente ser coherentes, y ayudarnos a vivir mejor, por eso, para mí, el sentido de la vida, en muchas cosas, ahora está muy en moda, todo el tema del ikigai, con qué sentido de la vida, para uno, es el sentido de la vida, pues está más en, yo no sé, en su familia, en sus hijos, en el trabajo, o yo no sé, o como los nihilistas, que ni sentido de la vida, pues no hay nada, y esto es casual, bueno, resumiendo, que pensemos, que reflexionemos, una vez más, cómo vemos la vida, cómo vemos nuestra existencia, quiénes somos, para qué estamos aquí, ese sentido de la vida, para qué tienes esta oportunidad, de estar aquí, si piensas que es, con un sentido, si crees que no hay sentido, pues, seguramente no estaríamos aquí, en esta charla, pero, si crees que hay un sentido, cuál es, cuál es el sentido, para qué estás aquí, para qué te ha dado la vida, la oportunidad, de, si es una sola, una sola, y si es una sucesión, esta, en concreto, esta, para qué estás, para mí es muy clara la respuesta, porque es la misma para todos, pero, no lo voy a decir, bueno, ya paso a presentar, un millón de gracias, otra vez, por venir, porque me parece, como dice Gerardo, siempre, una ilusión, un agradecimiento, que vengáis, con los corazones abiertos, y dispuestos, a, a, a recibir, esta, y a participar, en esta información de amor, muchas gracias, Cristina, que se estrena hoy aquí, como, como ponente, es una maestra, doctora de filosofía, catedrática de filosofía, bueno, sí, doctora también, doctora en derecho, doctora en derecho, me imagino, que tú sola, hablar del sentido de la vida, tienes todo lo que quieras, ¿no? Ahora ya, como no hay guión, aquí, tú, con toda confianza, te vas abriendo, David, que ya sabéis, vive en Londres, como yo, bueno, preséntate, si quieres. Bueno, efectivamente, aunque nací aquí, llevo ya, de nueve a diez años, en Londres, con toda la familia, nos fuimos para allá, y, pues, yo me presentaría, como un aprendiz continuo de vida, dice, ¿no? Life, loan, learner, ¿no? Y aquí estamos, para compartir, o sea, más que, compartir y generar energía colectiva, ¿no? Más allá de nuestras percepciones y perspectivas individuales. Así que, encantado de estar aquí, con todos vosotros. Muchas gracias. Y le paso la bola, muchas gracias a David. Y Ernesto, que también lo conocéis muchos, y para quien no lo conozcáis, pues, es un, es un, es un maestro hindú disfrazado aquí. Bueno, como, como no hay guión, aquí, ya sabéis, que, que dejamos que se estrene, Cristina. Pues, nada, me estreno, Iñaki, que, muchas gracias por, por haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros, y la verdad es que me siento muy cómoda, porque ya alguien en la antesala, ¿no? Me decía, bueno, es un ambiente muy confortable, te sientes en un ambiente muy recogido, tú tranquila, no hace falta que, que, que prepares mucho, déjate llevar. y, y dije, bueno, pues, voy a dejar mis apuntes de filosofía del derecho a un lado, y voy a hablar, pues, desde lo que es para mí el sentido de la vida, ¿no? Y, y ayer, fíjate que, que también tuvimos un encuentro muy bonito, ¿no? En el que nos preguntábamos, sobre el tema de, de humanizar, ¿no? En las empresas, y, cuando terminamos, pues, se nos sugirió, ¿no? Un término, una palabra, ¿no? Con la que describir ese, ese encuentro, ¿no? Tan bonito que tuvimos. Y, y yo al preparar, ¿no? Esta intervención hoy aquí, pues, me pregunté también, ¿con qué palabras asociaría yo el sentido de la vida? O al menos mi sentido, ¿no? Por el que yo vivo. Y, y para mí hay dos palabras, eh, claves, si, si os puedo decir en confianza, ¿no? Ahora que no nos escucha, mucha gente. Y, una es, claramente, la felicidad. Creo que, que somos seres que estamos hechos, podría haber sido de otra manera, pienso yo, pero, pero abocados a, a tratar de ser felices, ya no digo a ser felices, ¿no? Porque creo que eso es un proceso, ¿no? que al final lleva a su tiempo, ¿no? Y, y es algo que el ser humano busca, desde que nace, el ser feliz. Recuerdo un, un filósofo, que a mí me gusta mucho, en la Escuela de Madrid, Javier Zubiri, que siempre decía, ¿no? El ser humano está ligado a la felicidad, es como, algo que, que va con él, lo quiera o no. Pues yo, no sé, me siento muy, muy en esa línea, ¿no? de que el ser humano necesita esa búsqueda de la felicidad. Ahora explicaré un poco más en detalle lo que para mí implica, ¿no? Entrar en ese proceso. Y, por otro lado, también, una palabra, para mí, fundamental, que da sentido a mi vida, es la del amor. Felicidad y amor, para mí, son como las, el anverso y el reverso, de la misma imagen, ¿no? De la misma imagen, que permite, pues, el sentirte tú feliz, el sentir que, que, bueno, te sientes feliz, por ejemplo, en un grupo, como este, o trabajando en algo, y eso te hace amar al grupo, o amar tu trabajo, o amar el deporte que realizas, ¿no? Que, que, que puede ser el que sea, de manera, que, que al final, yo creo que, somos seres, eh, de amor, somos seres, eh, con luz, yo al menos, eh, veo al ser humano así, pienso que hay una esencia ontológica, ¿no? Que, que, que nos lleva a estos dos, eh, términos, felicidad y amor, y la felicidad, a su vez, se desdoblaría, como en dos vertientes, ¿no? La felicidad individual, ¿no? Que, que te permite, si lo consigues, ¿no? Pues, también, eh, amarte a ti mismo, ¿no? Y, y bueno, pues eso conlleva, me parece a mí, en el proceso de la vida, circunspección, el conocernos a nosotros mismos, no solo, en las situaciones fáciles, sino, diría yo, también, en las adversidades, en las más complicadas, ¿no? En mi caso, lo cuento, porque creo que esto puede ser un dato, ¿no? Eh, quizás, que le pueda servir a alguien, pasé en el 2017, por un, por una enfermedad grave, ¿no? Que me vino así, de la noche a la mañana, sin yo esperarla, y, la verdad es que, yo creo que lo que me ayudó, en aquel momento, a llevar mi enfermedad con serenidad, y plantarle cara, y, aprovechar ese, ese proceso, ¿no? De, que, en el que me había, metido, ¿no? La vida, pues para, para crecer, para proponerme, eh, pues también, esa labor de, de circunspección, de, de conocimiento interior, de ponerme a prueba, ¿no? Como ser humano, y, y la verdad es que, os puedo decir, que fue una etapa de crecimiento personal, y hasta profesional, que mis colegas en la universidad no se creían, que hubiese escrito un libro, durante esa etapa, de, de, de crecimiento, ¿no? Y, y, pues también, eh, interpreté ese hecho, como, eh, un desafío, que me presentaba la vida, y que, eh, bueno, si yo tenía buenas herramientas, para gestionar, ese, ese trance, pues iba a salir airosa, y, y si no, pues obviamente, pues sería una etapa, mucho más dura de lo que fue, y, y por eso creo que, que incluso, el, el, el sentido que tenemos a nuestra vida, nos ayuda, siempre, a afrontar esos, baches, ¿no? que tenemos todos, porque la vida no es lineal, la vida tiene altibajos, y hay momentos en los que estás arriba, y hay momentos en los que estás, pues, en un pozo metido, ¿no? Bien profundo, de tal manera, que, yo creo, que, que lo positivo, en, en esa labor de, de búsqueda de la felicidad, y de mirar, en la dimensión individual, hacia nosotros, hacia nuestro interior, es también, tratar de, eh, saber, cuáles son, nuestras debilidades, que tenemos todos, cuáles son nuestras fortalezas, para que cuando te vienen momentos complicados, saber, bueno, pues, plantarle cara, y decir, con esto puedo, ¿no? Y, y luego, la otra dimensión sería la de la felicidad, ¿no? en el ámbito social, ¿no? Yo creo que, somos seres, al menos yo tengo esa percepción, sociables, vivimos, desde, que tenemos memoria, ¿no? en comunidad, y, y por tanto, la felicidad, no es completa, si solo se desarrolla, digamos, hacia adentro. De tal manera, que considero también importante, el que demos sentido a nuestra vida, trabajando también, en la felicidad, en el plano social, en el plano público, de tal manera, que, os cuento mi experiencia personal, cuando a lo mejor, estás más bajo en la dimensión individual, pero estás más alto en la dimensión social, la balanza se equilibra, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, también, estemos instalados cada uno, en donde estemos, mantener ese equilibrio, ¿no? en ese proceso, que como digo, pues yo creo que desarrollamos todos los seres humanos, hacia la felicidad, porque al final, no sabemos muy bien por qué, pero, parece que estamos hechos de esa pasta, ¿no? De esa pasta que, que de alguna manera, nos hace sentirnos mejor cuando estamos más cercano de ese sentimiento instantáneo, o más duradero o menos, de la felicidad, y el amor, pues efectivamente, el amor, como he dicho, es complementario, es, se retroalimenta con la felicidad, y diría también, si me permitís, que, en los tiempos que corren, vivimos, yo creo que muchos, yo la primera, instalados en, pues en un sentido de la vida, si me permitís, demasiado inmanente, ¿no? Demasiado puesto en, en las cosas que precisamente menos feliz, felices nos hacen, y, y yo creo que, que esto también, pues, nos exige una labor de autocrítica, de, de repensarnos, de, de revaluarnos, a nosotros mismos, de resetearnos, para, para, bueno, pues, como yo digo, que el sentido de la vida, no sea, eh, puesto en, en, la vacación, me gusta este término, sino en la vocación, un sentido de la vida vocacional, no vacacional, porque cuando ponemos el sentido de la vida, lo vacacional, estamos poniendo el sentido de la vida, en lo efímero, en lo superficial, en, en más el parecer que ser, y me parece a mí, que, que, cuando el sentido de la vida, está en lo vocacional, es cuando, el ser humano, pues, es más feliz, es más amoroso, porque, bueno, pues, también, se ve, que actúa, como ha dicho antes Iñaki, y, y esto decía él, y estoy de acuerdo, falta en la sociedad actual, pues, es un ser mucho más coherente, mucho más coherente, consigo mismo, y el serlo consigo mismo, también lo es, con el grupo al que pertenece, este sería un poco, mi mensaje. que maravilla, bueno, muchísimas gracias, no, nada, nada, muchas gracias, nada, estoy muy de acuerdo, no quiero hablar, pero, el tema del amor, me he dejado fluir, me he dejado fluir, me he dejado fluir, por ahí va un poco, lo que yo pienso que es el sentido de la vida. A mí es que me va a venir una reflexión ahora, justo, muchas gracias, Cristina, y si el sentido de la vida, es descubrir, que la vida no tiene sentido, voy a dejar unos segundos, me explico, y yo creo que es algo también dinámico, o sea, el sentido de la vida, lo vas descubriendo, en el viaje, pero, cuando hablamos de, una vida meaningful, hacer algo, que marque diferencias, que te dé sentido, muy hilado a, la idea de logros, logros, metas, ¿no? Entonces, parece que te da sentido, el conseguir llegar, a un destino, a conseguir ser, pues, en mi caso, algunos ya lo sabéis, de otras, de otras charlas, pues, como economista, pues, a conseguir, tener, pues, la posición más top, en las, en las empresas, a nivel económico, pues, el mejor coche, la mejor casa, en fin, todo este tema, no más de metas, y objetivos, económicos, profesionales, que son además los que nos vinculan mucho en la actividad diaria, ¿no? Al final, teóricamente estamos el 80% del tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando estás en esa línea, es como, esto es el objetivo, y la meta, ¿no? Y llegar ahí, ¿no? Y de pronto, vas, vas caminando, vas viendo que, cuando ya llegas ahí, sigues con cierto sentimiento de insatisfacción, pues, a lo mejor no era ese el sentido de la vida, ¿no? Y luego, a lo mejor no era el conseguir objetivos y metas, no solo era eso, ¿no? En inglés se dice, it's not just that, eso también, ¿no? O sea, tampoco quiero desechar nada de esto, ¿no? Porque es parte del camino y la aventura, ¿no? Entonces, me venía un poco esta reflexión de que, si lo enfocamos en objetivos y en metas, o en destino, a lo mejor, no es tanto el tema de, necesito hacer algo meaningful, que marque diferencias, que he venido aquí a hacer, o sea, a sentirte especial, sino lo que ahora mucha gente resuena, que es el tema de disfrutar del camino, Enjoy the ride. Y si ese es parte del sentido, a lo mejor también nos quitamos mucho peso, de que estar siempre ahí, como necesitamos marcar diferencias, ser únicos, especiales, y lo somos. Lo bueno de todo esto es que somos únicos y especiales, pero es que todos lo somos. Entonces, cuando ves esta perspectiva, ¿no? Entonces, es cuando empieza esa idea que a mí me gusta mucho, que es, que se llama el Game of Life, ¿no? Esto es un juego, pero no un juego de no tomarse nada en serio, sino de tampoco tomarse todo tan en serio. Entonces, esto es lo que me ha venido como reflexión, ¿no? Cuando lo dices y dejas tiempo, es como, choca, no choca, no sé qué os ha venido, ¿no? Me gusta que la gente vea un poco qué le viene y que de ahí surja también un poco de energía colectiva. Se ha apagado la lámpara. Se ha dicho que no tiene sentido, pues la lámpara se ha apagado. No tiene sentido que te enfoquen ya. Como a mí me encanta también el baloncesto, ya lo sabéis algunos, así que le paso la bola. bueno, pues muchas gracias. A ver, yo en absoluto soy monje, en absoluto me considero, acepto la broma de Ignacio, para ser monje hindú, tendría que tener todavía menos pelo. En sus ratos libres, en sus ratos libres, haces de abogado del Estado, pero... Sí, sí, pero compartí ayer, totalmente de acuerdo con lo, con lo que ha dicho David, de la falta de sentido, pero yo les contaba a estas paisanas, yo también soy andaluz, aunque llegue a tener acento gallego, yo soy nación de la zona, viví 10 años en la Coruña, se me preguntan, ¿dónde eres? Día yo, de Cazorla, de Andalucía. Pues, tampoco es mal pueblo, pero les estaba comentando, sale siempre, pero yo creo que es imprescindible, la anécdota esta del Dalai Lama, en una conferencia que dio en Madrid, en el 2003, que alguien le preguntó sobre el no yo, el anatá, un concepto budista muy complicado, entonces él se lanzó en inglés, pero en inglés pésimo, es tan malo como grande su sabiduría, le dije, oiga, ¿qué piensa usted del no yo? Y entonces le hizo un gesto así, dijo, local level, esto me lo habéis hecho dos mil veces, pero es que, aclara, local level, global level, ahí se atascó, empezó a reírse, se volvió al intérprete, el intérprete se partió de risa también, dijo, lo que quiere decir su santidad es que hay que distinguir entre el nivel relativo y el nivel absoluto, pero a mí me hizo mucha gracia, yo me he quedado con eso, el local level, global level, porque es muy gráfico, y entonces, claro, la falta de un sentido profundo de la vida, yo estoy totalmente de acuerdo con David en el local level, y además, esto ya lo decía el Buda, decía, todo lo transitorio es insatisfactorio, a la larga, si lo analizamos, y yo ayer, yad panicham tandukam, todo lo transitorio es insatisfactorio, y yo ayer compartía, cuando hacíamos esa presentación, es decir, yo viví muchísimos años, enfocado a la carrera de derecho, donde además, solo valía sacar matrículas, de hecho, bueno, me pasó en cuarto, tenía matrículas, en todo menos en una, porque se me había pasado el examen, y cuando me decía, pues político, uno sobresaliente, matrícula, los derechos natural, matrícula, 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 dice, muy bien, muy bien, como decía, bueno, ya me asustan todas las 20, y dice, oiga, que le he pasado a usted en político uno, que eso lo ha sacado sobresaliente, pero claro, la presión de esa es tremenda, porque yo soy un buen acuario, y además, mi tendencia es a no hacer nada, o sea, tengo una inaplazable tendencia, a no hacer nada, entonces, claro, a mí me ponen en el CEO, a ser allí, a la venga, venga, el Messi en un equipo, que no era ni el Cáceres, y luego en la oposición, para que te cuento, y entonces, bueno, la oposición, fueron cinco años de un estrés enorme, y cuando yo la saqué, además, bueno, pues esto sí que fue un purazar, no el sacarlas, que tiene mucho marido, yo fui el número uno de mi promoción, cosa que a mí me importaba un bledo, pero ya, tal vez algún día contaré cómo se produjo, porque es muy esotérico con ese, tiene mucho que ver con las circunstancias personales, no tiene nada que ver ni con la brillantez, ni con el saberse los temas, lo que tiene que ver sobre todo es que yo iba roto, pero absolutamente roto, y le dije a mi padre tres días antes, oye, yo no me examino, yo no me presento, y mi padre, que era un crack, me dice, vámonos a tomar un whisky, pues nos fuimos a tomar unos whisky, dos días antes de examinar, está ahí, cuando me molesta, a tomar whisky, y me dice, mira, preséntate, porque si no puedes defender las bolas que te salgan, pues ya está, es como si no fueras, es como si no te presentaran, pero si las apruebas, lo vas a dejar, por supuesto, mi madre ya, pero vas a cualquier despacho, a pedir trabajo y tal, o meten el primer ejercicio, de abogado del Estado, aprobado, pues siempre en su ocultación, y te digo, oye, qué razón tiene, entonces, aparte de tomar un whisky, y al día siguiente me fui a jugar al tenis, y yo llegué al tribunal, pasando absolutamente de todo, o sea, es que me traía al pairo, y de hecho, me contaba algo el secretario, que nos hicimos muy amigos, hubo gente que se molestó, porque decían, dice, pero, ¿este ha venido a examinarse, o ha venido a darnos una clase? Claro, porque yo pasaba de todo, lo que es la relajación, y me dieron una nota estratosférica, y en el segundo ejercicio, en cambio, donde iba con una enorme tensión, porque, oye, que ya vas de mayo de amarillo, que hay que mantenerlo, y tal, y cual, pues bajé bastante, en lo que precisamente era mi fuerte, pero bueno, enlaza con el sentido de la vida, en el sentido de que cuando, en la línea de lo que ha dicho David, cuando yo saco las oposiciones, y me voy a mi primer destino, convencido, porque ya estaba todo hecho, ya era el funcionario, hijo mío, pues ya tal, a partir de ahí empezaron los problemas, ¿no? Entre otros, viene el efecto champán, que después de estar, que se conoce así, en la vida, después de estar cinco años estudiando, 14 horas diarias, y con un estrés enorme, pues lo menos que te preocupa, ya son las demandas, el tribunal económico, y te dedicas a tomar copas, y a cerrar todos los bares, ¿no? Entonces, claro, naturalmente, es lo que procede además. Bueno, entonces, yo decía, yo decía ayer, yo decía ayer, digo, para mí, el haberme decepcionado de la administración, en aquel momento, no tenía la preparación que pueda tener ahora teórica, ¿no? Pero ahora visto con perspectiva, para mí, el haberme decepcionado de la administración, de la justicia, del derecho, del otro, es una auténtica bendición, porque, como dice Yogananda, ahora a mí me decía, cuanto más te desilusionas de lo relativo, el dice del mundo, más te vas a ilusionar con el absoluto, cuanto más compruebas la imperfección del mundo, vas a buscar más la perfección de Dios, y que nadie me mire, el padre Ernesto no va a echar ninguna humilía, y vamos a hablar de Dios, pero claro, aquí hace falta una precisión, y no es la misa del domingo, pero yo decía, hace falta una precisión terminológica, yo compartí a la última vez, que me ponen nerviosísimo, y se me ha tenido la desgracia de tratar con multitud de fondos y de despachos americanos, que empiezan siempre con esta gilipollez, definición de términos, se entiende por mano derecha, se entiende por pie izquierdo, el día, la noche, ya me está definiendo una serie de unidades, pero en este caso, yo creo que sí es necesario, y la primera precisión terminológica, es ver qué entendemos por Dios, porque claro, como dice Tich Nahan, Dios es una palabra muy enferma, probablemente la palabra más enferma de la humanidad, y hay mucha gente, seguro que aquí hay mucha gente, que es atea, o que no cree en este Dios absurdo, que nos han pintado, y un filósofo transpersonal, que a mí me encanta, que es Ken Wilber, dice que hay mucha más espiritualidad, en la negación de un Dios absurdo, que en la creencia en un Dios absurdo, y a mí aquello me gustó, porque efectivamente, los amigos que yo tengo, agnósticos de gente muy buena, y gente muy comprometida, con todo, con la espiritualidad, con los valores, etcétera, pero claro, no se comen los puerros, que nos están contando, sobre dioses absurdos, sobre todo, sobre las burradas, que se han hecho, en nombre de Dios, bueno, yo debo advertir, que cuando una vez, me pregunto a mi padre, dice, pero hijo mío, tú con tanto budismo, y tanta leche, y tal y cual, sigues creyendo en Dios, me salió del alma, y le dije, papá, ya a estas alturas, solo, solo creo en Dios, pero claro, hay que entender, eso, a qué, a qué llamamos Dios, entonces, hay una cosa, que para mí, ha sido fundamental, y es ver, lo que decía, un grupo de advaitines italianos, decía, una verdad, se puede considerar, verdad absoluta, o el dogmatismo, y tal, todo lo contrario, los dogmas, hacen falta, cuando hay mucha fantasía, cuando hay mucha imaginación, pues a ver, que esto es dogma de fe, y a lo mejor, es dogma de fe, y lejos de mí, como decía, un amuno, la fue una de esta manera de pensar, esto es dogma de fe, en cambio, la verdad absoluta, que merece este nombre, sin dogmatismo, es la que reúne dos requisitos, en el tiempo, es invariable, es constante última, si una cosa que hoy es verdad, mañana no lo es, una cosa que fue verdad, hoy no lo es, no se puede considerar una verdad, invariable, en el tiempo, y en el espacio, ser universalmente válido, porque claro, si lo que me sirve a mí, no le sirve, a los musulmanes, o a los budistas, o viceversa, pues no se puede considerar verdad absoluta, y cuando algo es, invariable, constante, último, y universalmente válido, sí podemos decir, esa es una verdad absoluta, y la verdad absoluta, más importante, que yo he descubierto, es la de que, en su última instancia, lo que llamamos Dios, es consciencia, y esto está en las siete tradiciones espirituales de la humanidad, y lo digan como lo digan, a su manera, para judíos y cristianos, tenemos el capítulo tercero del éxodo, donde cuando Moisés le pregunta a la zarza, ¿no?, ¿quién eres o cómo te llamas según las traducciones?, dice, yo soy el que soy, Egeye, Asher Egeye, dice que hay grandes cabalistas, que dicen que se puede traducir como, yo soy el que es, el que ha sido y el que será, fuera del tiempo, yo soy, yo soy el que soy, vale para vos, los musulmanes, consideran que Alá, tiene siete atributos, que ellos llaman Shifat, pero el Shifat fundamental es la existencia, el Buyur, ya la llevamos tres, la que mejor lo explica, es la tradición hindú, que a pesar de ser, la más folclórica, porque claro, tú ves un templo hindú, yo no sé, he visto mucha parte del mundo, con siete mil, no sé, los miles y miles de dioses, que dice que tiene tradición hindú, pero no termina esa escalera de Jacobo, esa pirámide, no termina en Brahma, Shiva y Vishnu, que son los que sabemos de la trinidad, de la trimurti, de la trinidad hindú, sino que Yogananda, que es el que explica nuestro, que qué pena que no esté Luis Pablo, que es otro forófo de Yogananda, y le vamos a dedicar esto a él, Yogananda dice, por encima, por encima de esos tres dioses, de Brahma, Shiva y Vishnu, hay un poder superior, que es conciencia pura, y ese concepto del poder superior, pasa luego a los grupos de doce pasos, estando por alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, etc., y en todos hablan de un poder superior, como cada cual lo concibe, un Dios como tú lo entiendas, yo siempre digo, de broma, coño, no se pueden dar más facilidades, ¿no? Pero te digo, como tú lo entiendas, pues, no, pues ya no creo, no creo, ¿por qué no creo? Vale, ya está, como un niño chico. En general, bueno, eso nos llevaría mucho, porque se niega a Dios, y muchas veces, además, que es lo único que puedes hacer cuando has tenido una experiencia dramática con la religión, o con lo que sea, pues claro, frente a un Dios castigado o tal, pues yo de ese no quiero saber nada. Pero el hinduismo, y ahora voy a entrar muy de lleno ya, el hinduismo dice que ese poder superior o ese Dios en su realidad última tiene tres características. Satchitananda, no sé si lo habéis oído, que esto es muy bien, Satchitananda, que quiere decir existencia, conciencia y goza. Satchit es una misma moneda, o sea, existencia, conciencia, siempre vamos a decir, porque sin existencia no hay conciencia, sin conciencia no hay existencia. Existencia, conciencia. Y cuando uno se instala en esa existencia, conciencia, se produce ese gozo que apunta a la cristiana, que es Ananda, que es el gozo del alma, el bienestar máximo, espiritual, la dicha, el éxtasis, como le quieras llamar, que es muy superior al placer, a las alegrías, etc. Llevamos cuatro, y la central, Satchitananda, que esto es importante. En el budismo, que se piensa que no tiene Dios, es falso, porque el budismo lo que tiene de característico es que es la única religión que no dice chorradas sobre Dios. En eso, Buda es muy serio, y dice, lo dice un gran filósofo, Wittgenstein, sobre lo que no se puede hablar, es mejor callarlo. Pero Buda dice, hay algo, hay algo no creado, no condicionado y no nacido. Ya está hablando de Dios. Y en la tradición, claro, dice, si no existiera algo no creado, no condicionado y no nacido, no existiría lo creado, lo condicionado y lo nacido. Tiene que haber una causa útil. Pero en la tradición tibetana, además, lo expresan con un concepto que a mí me fascinó cuando empecé a hacer las primeras prácticas del Satchen, que ellos le llaman Rigpa, que literalmente quiere decir la mente fundamental innata de luz clara. Y toda la práctica del Satchen, va a eso. Y la práctica del Satchen, que se llama la gran perfección, se caracteriza porque la base, el camino y el fruto, es la conciencia. Se parte de la conciencia de la conciencia, en el camino se va perfeccionando, se van evitando, lo que dicen ellos, oscurecimientos cognitivos y se acaba llegando a la plena conciencia. En el taoísmo, dicen que el tao no es el uno, dicen que el tao crea al uno. Bueno, pues así como en el islam hablan de dos características de nada, como el el uno único, algo ágil, alájar, de ahí viene el terreno, alájar, algo único. En el taoísmo dicen, no, no, el tao está muy bueno. Encima, el tao crea al uno y el tao es la mente cósmica. Volvemos a la mente. Y por finalizar, las tradiciones chamanicas también consideran, son los más antiguos y probablemente los más sabios. Recuerdo, estábamos en Australia, un guía aborígena, allí en el libro, uno se explicaba, decía, la creación, ya de una forma muy poética, es el dream time, el sueño, el sueño de Dios. Está diciendo, claro, que todo viene de esa mente cósmica, ¿no? Y los chamanes del Amazonas, pues dicen que el gran manitú, el gran espíritu, es también pensamiento. Todo esto que tendrá que ver, pues tiene todo que ver, porque nos dice Yogananda, vamos a ver, lo que convencionalmente llamamos Dios, es el espíritu único, es la conciencia universal. Vamos a ese factor común de todas las trayectos. Dios es la conciencia universal y se encarna en cada uno de nosotros como conciencia individual, lo que se ha llamado convencionalmente alma, es la conciencia individual como encarnación de esa mente cósmica o de esa conciencia divina. Y esto explica muchas cosas que yo, aunque he tenido la fortuna de estar con los jesuitas y les tengo un enorme cariño, pero no me las han explicado. Es decir, el hecho de esa imagen y semejanza de Dios. ¿En qué? En las barbas. Claro, el hecho de esa imagen y semejanza de Dios en esa conciencia. Somos templos del Espíritu Santo. Y eso me lo explica un monje vietnamita, que es Tietz Nahan, cuando dice literalmente lo que mis amigos llaman, mis amigos cristianos, llaman Espíritu Santo es la energía de la plena conciencia. Y claro que el cuerpo es templo del Espíritu Santo porque aloja esa plena conciencia. Pero yo que he vivido la vida de Mirasierra, que era territorio comanche, estoy convencido que no hay nadie del Opus, porque no les dejan venir a estas cosas. Y si lo ve mi hermana, ya me conoce. Los del Opus nos decían que, como éramos templos del Espíritu Santo, tengan cuidado los jóvenes y no hagan lo que dice Chiquito la calzada de hacer guarrerías españolas. O sea, que ni son guarrerías ni son españolas. Pero a mí del templo del Espíritu Santo solo me lo han explicado para eso. Lo dicen amigos, para no fornicar. Vale. Pero, claro, pero, pero, que tiene gracia que sea un monje vietnamita, ¿no? Que ya, claro que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que con esto, ya sí que estamos en condiciones, yo me había traído esto para un momento, tributo a mi queridísimo Luis Pablo, triunfar en la vida. Triunfar en la vida o el máximo de Dios no es hacerse millonario en un mes con los cursos de Dale Carnegie y no es encontrar la pareja ideal de una semana. Yogananda dice literalmente pregúntate cuál es el propósito de tu vida. Ha sido creada imagen de Dios como conciencia, claro, lo hemos hablado. Y ese es tu verdadero ser, con mayúsculas. El éxito supremo consiste en percibir a Dios en tu interior. Este es el sentido de la vida. Este es el sentido de la vida. El descubrir que somos conciencia pura y que el cuerpo es como en la novela esta tan genial de Eduardo Mendoza que hablábamos antes sin noticias de Gurb. ¿La recordáis? La habéis leído, ¿no? Gurb es un extraterrestre que viene aquí en forma incorpórea, tiene que investigar sobre los humanos pero como no tiene cuerpo no se puede comunicar. Y entonces llama a la base y pide un VPT que es el vehículo planetario Tierra. El VPT yo esto lo he usado mucho. Y entonces le dan el cuerpo de Marta Sánchez que en aquella época era la que estaba más en el candelabro como diría la maza gato, ¿no? Estaba más en el candelabro y que otros quieren ligar con ella y el tío pues se pierde en los placeres mundanos y de ahí el título sin noticias de Gurb porque el tío se ha dedicado eso, al vicio al bici al bici y al fornicio. Entonces, bueno, el VPT que es mi cuerpo como es mi coche o como es mi casa y yo tardé mucho en entender de Ramana Maharshi que voy a terminar con unas citas de él, uno de los mayores sabios que ha dado la humanidad y decía mira, tiene miles de páginas ahí que tiene talks with Bhagavan, day by day with Bhagavan quiere decir Señor, ¿no? con Bhagavan Krishna, Bhagavan Jesús podríamos decir ponéis Ramana Maharshi y tenéis miles, cienes y cienes que vivirían en nuestra tierra cienes y cienes de páginas y de obras. Pero él dice mira, toda mi filosofía se resume simplemente en este mantra no soy el cuerpo, no soy la mente, yo soy el ser, todo es el ser. Claro, yo habría dicho ¿cómo que no soy el cuerpo? Claro, y al final la acabas entendiendo y decir, claro, yo tengo un cuerpo evidentemente y tengo un coche y tengo una casa pero no soy el cuerpo. Entonces, ¿yo qué soy? Un gran maestro que era Shankara que sistematiza el Vedanta Advaita y él quiere que le haga discípulos, que se convierta en maestro suyo, uno que era muy famoso porque no cogía a nadie. Entonces, cuando llega y le pregunta, dice, ¿tú quién eres? Él dice, mi esencia es el resplandor de la conciencia pura y por eso no tengo forma. Se queda perplejo de 15 años de estar con esa película, ¿no? De mi esencia es el resplandor de la conciencia pura. También hay otro maestro que decía, ¿quién eres? Vamos a presentarnos quién soy. Y decía, me conozco tan bien que no sé quién soy. Porque claro, somos todos muy poliédrigos. Mira, yo no me quiero enrollar más porque esto da para mucho, pero, si queréis verlo, lo más delicioso que se ha escrito sobre la evolución en la religión, os recomiendo una obra de Ramana que son 40 versos que se llama Upadesa, tiene sin instrucción Upadesa Undiyar, o Upadesa Saram, la esencia de la instrucción. Y ahí va explicando cómo se va evolucionando en la religión, como primero se empieza con actos a veces del cuerpo, tracción, luego de la palabra, luego de la mente y luego al final dice, pero permanecer en el ser, en esa conciencia pura, dice, trasciende la meditación y esa es la devoción suprema y esa es la disciplina espiritual suprema, el no dejar que surja el ego, del que hablábamos antes, el no dejar que el ego mande, ¿no? Y entonces, tiene unos versos preciosos donde empieza diciendo, solo es conocimiento verdadero el de la mente que conoce su propia forma de luz. Tantas veces se dice, es una persona de muchas luces, siempre se ha equiparado, ¿verdad? La inteligencia, la inteligencia, la inteligencia a la luz. Él da muchos métodos para llegar a eso en otros versos y dice también en uno muy bonito, dice, el Señor resplandece dentro de la mente iluminándola y a menos que se vuelva hacia adentro la mente, no es posible conocer a Dios, no es posible sentir a Dios. San Juan de la Cruz lo explica como nadie en el verso ese del entreme donde no supe que lo podéis encontrar fácilmente en internet, ¿no? Él tiene, son ocho estrofas, pero tiene dos que a mí la primera vez que las oí, bueno, en el colegio nos reíamos como adolescentes toca pelotas, pero luego en un curso de estos zen yo me quedé perplejo porque en la cripta donde está encerrado San Juan de la Cruz lo leyó una chica con una voz preciosa y sobre todo el que me parece que es el cuarto, son ocho, y del que allí llega Devero, de verdad, de sí mismo desfallece el ego fuera. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece y su ciencia y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo toda ciencia trascendiente. Claro, al final termina de una forma preciosa pero se dice si lo queréis oír consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Claro, yo ya entendía Ramana cuando dije a Dios no lo vamos a ver. Y dije, hombre, ¿cómo no lo vamos a ver? Si a mí me han prometido que me van a dar una recepción ahí arriba con copas incluidas, voy a volver a beber y me van a montar una fiesta sino hacer mucho ruido para que no se enteren los del opus que se creen que están solos, como decía el chiste. Pero claro, cuando yo oigo esto de San Juan de la Cruz del subido sentir digo, coño, ahora entiendo a Ramana cuando dice que a Dios no lo vamos a ver. Es como la música. Yo la música, estamos hablando del sentido equivocado. Oye, la música no la voy a ver. Yo puedo ver el auditorio, puedo ver la orquesta, puedo ver el público, pero la música la oigo. Entonces, claro, dice la suma ciencia es un subido sentir. Y cuando nos instalamos en esa existencia conciencia cuando permanecemos en el ser o dice Ramana nos encontramos siendo a la vez eso existencia conciencia y un gozo en la línea que apuntaba Cristina de esa felicidad y eso a su vez transmite amor. Naturalmente, si lo dijo Jesucristo Dios es amor. O sea, la esencia de ese poder superior es el amor. Si yo soy consciente de que soy una encarnación de esa conciencia cósmica me doy cuenta de que mi conciencia individual es de la misma esencia que eso y eso va a llevar naturalmente la irradiación de la luz y de ayer cuando hablábamos ¿cómo puedo cambiar yo una organización? Pues yo, mi experiencia es que solo la puedo cambiar cambiándome a mí mismo y irradiando eso, amor, como tú me has dicho, cordialidad, etcétera, etcétera. Bueno, por terminar, hay dos cosas que, dos anécdotas muy buenas. Una es cierta es de dos viejos sufíes que van paseando encantados de todo lo que han avanzado y tal y cogiditos de la mano como salieron los musulmanes y le dicen otro oye, Abderramán, qué suerte hemos tenido con lo que nos ha revelado Alá y tal y cual, ¿verdad? Dice, bueno, es que hemos llegado a tal punto y dice, oye, estoy felicísimo y dice, porque yo en todas las cosas veo a Dios y el otro que estaba un poquito más avanzado le dice, yo solo veo a Dios. Hay un pequeño matido y yo en todas las cosas veo a Dios. Yo solo veo a Dios. Es muy importante también tener en cuenta lo que dice Hawkins que esto de la conciencia, os recomiendo, se llama el ojo del yo, es lo mejor que yo he leído en la tradición, que es un juego de palabras, en la tradición católica, the eye of the eye, the eye of the eye, el ojo del yo. Él dice que en la conciencia hay que matizar porque no hay palabras en español que no hay. Hay una conciencia consciousness, se llama él, y una conciencia awareness. Entonces, la conciencia consciousness, dice él, es la que podríamos entender perfectamente con el ejemplo. Como voy a decir, se ha agarrado tal borrachera que está inconsciente, está inconsciente, ha perdido la conciencia y él dice esa conciencia es la energía que da vida al cuerpo, de tal forma que cualquier manifestación material no es más que conciencia hecha forma. Un brazo también con lo del Dreamtime y con tantas otras cosas. Pero luego está la conciencia awareness que sería, donde dice, poño, se agarró el tío tal borrachera que se ha quedado inconsciente y ahora ya que ha recuperado la conciencia, es tan inconsciente que ha vuelto a beber. Esa sería la conciencia awareness, es el punto de luz. Bueno, y ahora sí que termino, de verdad, lo prometo. Hay una anécdota deliciosa que ya no recuerdo quién cuenta que están en una reunión de trabajo Dios y el diablo. Porque claro, el diablo es un delegado de Dios, es evidente, no existiría, no puede existir nada que Dios no permita. Es un colaborador utilísimo, ¿no? A mí entre otras cosas me ha llegado a comprender cuando ves el mal y no tienes fundamento pues decir, oye, Dios sabrá. Como decimos, ¿no? Como dice Ramana, el mundo lo ha creado Dios, déjale que él se ocupe, tú ocúpate de ti mismo que ya tienes bastante, ¿no? Bueno, y entonces está preparando aquello y le dice Dios al diablo, dice, oye, tú eres un gran colaborador, vas a fortalecer el carácter de la gente y tal, pero que sepas que esta batalla al final la pierdes, o sea, tú disfruta de tus victorias parciales pero la liga no la vas a ganar. Porque mira, en primer lugar, le voy a revelar al ser humano la verdad. Y dice el diablo, eso no me preocupa a lo más mínimo, ya me encargo yo de convertirla en una religión organizada. Y entonces, le dice, dice, y además, dice, y además, la voy a esconder, esa verdad, la voy a esconder en un sitio donde solamente, como dice la vagaballita, uno entre un millón, pues dice, solo uno entre mil buscan, nosotros tenemos que congratularnos de estar aquí, uno entre mil buscan y de cada mil que buscan, para tener mil que buscan tenemos que tener mil, de cada mil que buscan solo uno encuentra, o sea, solo encuentra uno entre un millón. Y la voy a esconder en un sitio, esa verdad, que nadie la va a encontrar salvo uno entre un millón. Entonces me dice, el diablo, pues así, ¿y dónde la vas a esconder? Dentro. Dentro. Entonces, bueno, yo creo que el sentido de la vida a estas alturas, aparte de disfrutar de mis nietas, que se me cae la baba y que si alguien me acusara de chochez o de demencia senil no hay juicio porque me declaro culpable, pues en un juicio se declara usted culpable, sí, se ha terminado, no interviene ni el fiscal, ni el juez, ni nadie. Pero yo creo que el sentido de la vida es ese, el sentido de la vida es percibir eso, que, como dijo Shankara, que mi esencia es el resplandor de la conciencia pura, que somos conciencia. Y como habéis apuntado ahí, cuando yo llego a esa percepción, a ese sentido, aunque esté muy lejos de los dos sufrimientos, pero sí hay momentos. Entonces, y ahora voy a decir una cosa que, prometo que hace 25 años que no me he metido nada, pero cuando uno llega a eso, cuando uno llega a eso, entonces, no es que te hagas inmortal, es que descubres que lo eres. Muy bien, muchas gracias. Queda claro, Ernesto, que la respuesta es la segunda, a la pregunta original de si es la única vida o es una sucesión de vidas, para ti. Pero qué duda podemos tener, ¿no? Bueno, no sé. La reencarnación está en los evangelios. Alguien se quedó muy perplejo una vez cuando hicimos eso, pero naturalmente el 80% de la humanidad ha creído siempre en la reencarnación. Ya me gustaría a mí tener un 10% de tu memoria y poder recordar, me has traído a la memoria, un poema, creo que quienes sois escritores, algunos aquí sabréis, perdonadme si no es así, de Juan Ramón Jiménez que se llama Yo soy, me parece. que yo soy, ¿no? Yo soy, que camina a mi lado, que se sienta cuando, que descansa cuando no sé qué y el que se queda cuando me voy, que es otro ejemplo de, decía, por hacer reflexiones y como esto siempre digo, yo soy el primero que quiero crecer y aprovecho que tengo aquí esta sabiduría para preguntaros o para compartir con todos reflexiones que yo me hago y que me gustaría que pudiéramos debatir, ¿no? Hablaba con un amigo el otro día en Londres, el miércoles justo, que había tenido una experiencia espiritual y estaba contrastándola y de alguna manera me decía, Iñaki, pero es que si esto es cierto, yo quiero que mi vida se dedique a esto, que mi vida sea la espiritualidad, que el sentido de mi vida sea esto de alguna manera y la primera reflexión que me llegó es que o somos espirituales 24 horas, 7 días a la semana o no lo somos o cómo se puede ser espiritual o cómo eres a ratos espiritual o en mi casa, en mi intimidad, pero luego en el trabajo no, cómo lo soy, lo digo como autorreflexión, cómo estoy viendo la vida, cómo yo me comporto y como esto en el fondo esté caminando la conciencia y gracias por traer de nuevo la palabra conciencia y yo soy un admirador de David Hawkins total, por eso le pusimos el nombre de caminando la conciencia, todos, yo el primero, asumo que la mayoría de los que estamos aquí por eso estamos aquí, tenemos momentos malos en la vida, tenemos muchos momentos malos, o momentos que consideramos malos posiblemente por nuestra ignorancia o por nuestra inconsciencia o por nuestra falta de awareness exponencial, cómo hacer para que el sentido de vida nos ayude, o sea, cuál es mi sentido de vida para que en esos momentos me rescate, me ayude y es cuando te paras a darte cuenta de si tengo sentido de vida y cuál es mi sentido de vida, y si mi sentido de vida es egoico o no es egoico, que no lo sé, son cuestiones que lanzo, o sea, si mi sentido de vida es por ejemplo, que me parece lo más loable, pues yo quiero hacer un mundo mejor o yo quiero dejar el planeta mejor, yo quiero que mis hijos sean un ejemplo o yo quiero que si por lo que sea le pasa algo a tus hijos, si el planeta no es esto, te va a ayudar el sentido de vida, no estoy diciendo sabiendo la respuesta, que no la sé, estoy reflexionando en voz alta, ¿tiene que ver el sentido de vida, pregunto, con otras personas, con otra energía materializada, o solamente tiene que ver conmigo, o con mi individualidad, de esa ola del océano, esa consciencia atraída como alma, no lo sé. Pues, como me miras, y aquí me doy por aludida, que debo decir algo, te das ojos muy bonitos, y te voy a hablar. Bueno, muchas gracias, pues, la verdad es que lo que has dicho me sugiere algo que también conecta con lo que ha comentado Ernesto, y es la idea del absoluto, la idea de la conciencia, como categoría. Perdonad. Aprovecho para dar las gracias porque me dice Ernesto Iñaki, yo si me dejas solo 5 minutos para hablar. En cuanto ha sido 25, cuida, pasa bien. Pero, pero, no le decía por el tiempo, que se llama papapancha, proliferación conceptual. No le decía por el tiempo, le decía porque dices, es que es mi tema favorito, ¿no? Es el temazo que diría. Es el partido de la Champions. Es la final de la Champions, hombre. Perdonad. No, estaba pensando en una obra que la verdad es que releo un año tras otro, ¿no? Porque es de esas obras que para mí tiene un significado especial y que conecta con mi sentido para la vida, ¿no? Y no sé si la conoceréis, si no, pues os recomiendo una lectura, aunque sea rápida, ¿no? Es Utopía. Utopía de Tomás Moro, ¿no? No sé si sabéis la vida, ¿no? De este sujeto que llegó a ser canciller de Inglaterra, ¿no? Con Enrique VIII y terminó, pues, decapitado en la Torre de Londres, ¿no? Por oponerse a los mandatos del rey después de haber sido elegido, pues, la persona de máxima confianza, ¿no? Y formar parte del Consejo Real. Bueno, pues, en esta obra es curioso que, claro, él se imagina cómo debería ser una isla en la que todo funcionara bien, en la que los seres humanos encontraramos precisamente un sentido para la vida, él que, aunque era católico, ¿no? Y podemos decir un católico ortodoxo, pues, sin embargo, tenía una concepción de la propiedad, como que tenía que reinar en esa isla el colectivismo, la propiedad tenía que ser de todos, había que cultivar la moral del ocio, no solo la moral del trabajo, pero, curiosamente, también esa isla de utopía, ¿no? que él imagina, metafóricamente, nos dice Tomás Moro que tenía que estar presidida por el principio de la tolerancia, la tolerancia religiosa, es la época en la que ya empieza el protestantismo a avanzar y, por tanto, Tomás Moro se pronuncia a favor del catolicismo reivindicando que, bueno, pues, el catolicismo sería la religión oficial a su juicio en Inglaterra y por eso se niega a firmar el acta de supremacía y, como hemos dicho ya, pues, eso le termina llevando a perder su propia vida, pero, sin embargo, a pesar de declararse católico practicante, dice que en la isla de utopía tiene que presidir el principio de tolerancia y que sólo hay una prohibición en lo que se refiere a este principio, ¿no? Y la prohibición es que todos los habitantes de la isla de utopía tienen que creer en algo, tienen que creer en algo, uno creerá en un culto solar, en un culto lunar, en la naturaleza, en la pachamama, que decimos ahora, o se creerá en una determinada idea, ¿no?, de Dios, de conciencia, pero lo importante es que en la isla de utopía, si uno quiere ser feliz, hay que creer en algo. y el segundo límite que pone Tomás Moro en el libro es también precioso, me parece que conecta con lo que estamos comentando, y es la inmortalidad del alma. Hay que creer en la inmortalidad del alma. Si uno cree en la inmortalidad del alma, será mucho más fácil sentirse feliz viviendo en esa isla, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mensaje que yo creo que se me ha ocurrido dejándome llevar, ¿no?, según nos escuchaba, y creo que explica muy bien cómo, independientemente de si somos budistas o musulmanes o cristianos ortodoxos, católicos o protestantes o calvinistas o arminianistas, pues, yo creo que lo importante es querer en algo. Querer en algo y además tener confianza en la inmortalidad del alma, independientemente también de que tú creas en la reencarnación o simplemente en una vida eterna en otro lugar. Decía, decía, muchas gracias, me parece a mí. Decía un maestro, ten fe en tu fe, porque yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría, tenemos fe, como dices tú, en algo, en lo que sea, pero a veces no la llevamos a cabo, esa fe. Y es porque no tenemos fe en nuestra propia fe. No confiamos hasta que eso se manifieste en realidad de alguna manera. Perdón. Perdón. Por resonancia y por sincronicidad, porque tengo el placer de ser padre de tres almas alegres alegres y dos de ellas han ido al San Tomás Mall. Ah, muy bien. Pues esto entonces, estamos sincronizados. Y ahora, por unir un poco lo que he estado viniendo ahora en esta energía es, de hecho, acaba de ser recientemente el Global Oneness Summit and Celebration, que es el Día Mundial de la Unidad y además le han añadido este año lo de celebración que organiza Humanities Team. Humanities Team es, por lo que nos conocimos, Iñaki y yo, el equipo de la humanidad. Para mí, todo lo que es equipo siempre me atrae. Y lo fundó Neil Donald Walsh, que es el escritor de Conversaciones con Dios. Venimos ahora un poco en esta línea. Que además es curioso, si no lo habéis leído, pues es un diálogo con Dios. Y en el fondo, bueno, mucha gente dice que al final es un diálogo con uno mismo. Pero que él lo expone en libros como que está hablando con alguien. En ese aspecto. Y me venía un poco que él viene a decir también que quizás el sentido de la vida en estas frecuencias en las que estamos es Return Home, la vuelta a casa. La vuelta a casa. En ese tema de unidad, en el fondo, lo que dicen cuando hablamos que hay gente que le llama Consciousness, otros de Field, God, a mí me encanta llamarlo energía. Todo es energía. Es como que volvemos a esa unidad. Y en este aspecto de resonancia resonancia que hablábamos de temas religiosos o no, yo por ejemplo de pequeño igual, en un país católico aquí en España iba mucho a misa, de hecho hasta fui solo a misa, mi familia iba de vez en cuando pero yo quería ir y siempre me consideraba muy en esta línea. Y esto, nuestros hijos siguen yendo y tal, hasta que yo descubrí en este camino personal el tema de la espiritualidad. Bueno, tiro un poco para atrás. En un viaje a Tailandia descubrí el budismo, el budismo creía que era pues eso, ese señor gordito que se veía por ahí y tal y de pronto me vi un libro porque vi que un país como Tailandia que, bueno, en Bangkok no sé si habéis estado pero hacía un tema caótico, la gente se respetaba. O sea, era increíble, con tráfico y tal no se estaban gritando ni no sé qué. Y esto dónde viene, el budismo es el respeto a uno mismo. O sea, eso no es una religión como tal, como ellos decían, sino acepta todo, su base es el respeto a uno mismo, a todos como te respetarías a uno mismo. Entonces, a mí me empezó a cambiar, o sea, que no tiene que ser uno, hay muchas más y tal. Y luego ya cuando en desarrollo personal descubrí todo este tema de que la espiritualidad no unida a la religión porque es verdad que todavía está como muy enganchado ahí, ¿no? Sino que todo es espiritualidad y si todavía no estás en esa frecuencia y todavía te genera un poquito de relación ahí, pues todo es energía. La energía, como yo vengo además del mundo de las energías, energías renovables y tal, te encanta, ¿no? Unido en esa frecuencia. Entonces, en ese aspecto es donde todo lo que podría ser ese sentido de la vida de volver a casa, de volver a esa unidad en ese plano, ¿no? Y en el que todos efectivamente somos uno. Neil Donald Trump también dice que, vale, ¿y eso cómo se come con este cuerpo, este avatar, como dices, ¿no? Bueno, es que también somos esto, no es que no seamos, o sea, pero no solo somos esto. Y esto es una individuación que dice él del todo para poder expresarte al máximo nivel. Entonces, esto está creado y además este tema, este mundo tridimensional está creado a un nivel de densidad para que sea muy intenso todo, lo bueno, lo malo, etcétera, ¿no? Y puedas además disfrutar, que hemos hablado algunas veces de que sí, esto en el juego de la vida esto era como un parque de atracciones, ¿no? Donde venimos un poco a experienciar. Y en ese parque de atracciones también está la casa del terror, a quien no le ha gustado ir a la casa del terror, ¿no? La renalina que te... ¿Qué pasa? Que a lo mejor como esto es cíclico, hay veces que de pronto nos gusta tanto la casa del terror que nos quedamos ahí en la casa del terror. Y en ese ciclo bajamos y estamos ahí muy metidos, de hecho, enganchados. Pero vuelve a haber otros ciclos y empezamos a ver que hay muchas más atracciones que nos interesan. Y ese es el Enjoy the Ride, ¿no? Esta es la parte más material, por así decirlo. Y ya lo uno con esto, con el tema de la ciencia, porque parecía que siempre ha estado enfrentado, ¿no? La ciencia y la ciencia, ¿no? La religión era la que se llevaba lo metafísico y la ciencia lo físico y cada uno. Bueno, curiosamente ahora, y lo comentábamos en un café antes, algunos ya de aquí lo conocéis, pues ha habido un announcement, un anuncio de la teoría unificada del todo, para que hablamos de que todos somos uno, de el señor Nassim Haramein, que es un poco el continuador de Einstein, Stephen Hopkins y tal. Como sabéis, el problema de esa teoría es que no se conseguía unir lo cuántico con el tema cósmico, ¿no? Bueno, pues ha conseguido unirlo, ¿no? ¿Y qué significa eso? No que hayamos avanzado a unos niveles tremendos en la ciencia, sino que él decía que gracias, porque él es científico, pero también ha estudiado mucho la parte de geometría sagrada, conocéis el tema de Flower of Life, el tema de todos estos temas, y también el Ancient Wisdom, todo lo que es la sabiduría ancestral y demás, y eso le ha ayudado a hacer esta ecuación que es ciencia, no es metafísico, es ciencia, ¿vale? Entonces, lo importante de ese anuncio es que estamos preparados, estamos viviendo en unos momentos de ahora, somos unos privilegiados en esta fase de la vida en la que estamos, estamos preparados para que eso ocurra. Él decía, yo solo soy un canal, eso siempre ha estado ahí, y lo bueno es que estamos preparados y está ocurriendo. Y ahora, en la parte esta de Enjoy the Ride, del parque de atracciones, van a venir atracciones nuevas, señores, muchas atracciones nuevas. Vamos a conquistar la gravedad, o sea, una de las, de los temas, hay como tres o cuatro aplicaciones más importantes, la atracción de la gravedad que no va a permitir viajes en el espacio, ¿vale? El tema de la salud, que la salud ha aplicado en temas energéticos, como sabéis, por ejemplo, el tema de la longevidad y demás, está unido a la pérdida de energía de las células, ¿vale? Pues se va a poder, se va a poder prorrogar, no sé si a niveles de inmortalidad o de transhumanismo, del cuerpo, pero sí se va a poder generar, pues eso, disfrutar más de estos cuerpos, estos hábatas, que son increíbles, los tenemos capados, que dicen, pero bueno, eso ya vendrá. Y la tercera es la energía, o sea, energía que llaman Net Zero Energy, energía gratuita y limitada. Estos tantos problemas que hay de los temas energéticos, yo estoy muy espectacular, pero eso son tres nuevas atracciones que vienen al parque de atracciones y están ahí para que las disfrutemos, o sea, que este avatar y tal también existe, no es que no exista, pero vamos a disfrutarlo sin el apego a que solo es esto, ¿no? abrimos un poco al este. Solo hago una reflexión, hago una reflexión mía en voz alta, muy breve, y por favor, que esto es para que todos intervenamos y podamos aprender todos. Me he quedado pensando sobre la vida sin sentido y la pregunta que me llega, y estaba yo reflexionando en voz alta, ¿qué sentido tiene una vida sin sentido? O sea, si, 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 o sea, pensemos un momento, si la vida no tiene sentido, desde un punto de vista de sentido común nuestro, sin saber la solución, sin saber la verdad, tiene, nos da sentido eso, porque si no te lo da, si eso no te da paz, si eso no te da sentido, dices, bueno, es que si todo esto es random, mal azar, y es una sucesión de casualidades, y tal, si eso crees que es así, si eso es tu sentido de vida, ese sin sentido, a mí no me lo da, estaba pensando en voz alta, ¿no? A mí no me lo da, con lo cual, si no me lo da, es que yo, para mí hay un sentido, ahora averiguaré cuál es el sentido, o yo tendré un sentido, pero ya empiezo a centrar un sentido, porque, y conozco aquí las historias de algunas personas, que son situaciones difíciles, muy difíciles, que han pasado por momentos muy traumáticos, el otro día, escuchaba al llegar aquí a Londres el miércoles, que esta semana ha pasado, no lo, no lo, esto por respeto, no esto, pero una chica con unos perros, una situación que pasó al otro día, que dices, ¿y esto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué pase? ¿Es esto que, no sé si os habéis enterado, pero bueno, que como eso hay muchos ejemplos, pues para mí eso es el objetivo de tener un sentido, para que nos, para que, es muy difícil que no perdamos la paz, pero que la perdamos lo menos posible, y uniendo con lo que decíais, lo que decíais mucho, para mí, una herramienta que yo utilizo mucho, personal, porque obviamente no tenemos la respuesta, ni estamos en ese top 1 de David Hawkins, hasta que sepas, confía, adora y confía, ya vendrán las respuestas, pero confía, confía que lo que está pasando, que no te gusta, que no le gusta tu ego, que lo consideras negativo, que en ese juicio, para mí erróneo, que tenemos todos de lo bueno a lo malo, no le das una respuesta, no le das una explicación lógica, pero que a la vez tienes la fe de que hay algo más, o que esto es una consciencia, esa fe a la que no le tengo mucha fe, porque no me ayuda muchas veces, pero sí, confía, confía que la vida te va a dar respuestas, y la vida te va a ayudar mucho, es mi herramienta, sabiendo que, de alguna forma, es una entrega, un surrender ahí, de ya vendrán, bueno, yo lo que estoy viendo hoy, y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, tengo el poder del micro, me lo pedís, antes de pasarlo, compartir, que hoy nos vamos a ir, con más dudas que otra cosa, porque hay muchísimas teorías, del sentido de la vida, pero quizás sea lo necesario, para que luego, cada uno, encuentre lo suyo, habla la tuya, que a ti te gusta mucho también, y yo quería compartir, como esto va de proponer, porque no hay verdades absolutas, en nada, y en esto menos aún, hablabas de una vida sin sentido, yo llegué, yo no sé el sentido de la vida, pero encontré un sentido a la mía, desde el sin sentido, desde el que en mi vida, no tuviera sentido, entonces, es como borrarlo todo, para tirarlo todo de la mesa, para construir, desde la primera pieza, entonces, la primera pieza es, oye, no sé para qué estoy aquí, pero sí que estoy para experimentar, eso seguro, vengas aquí en un suspiro, o vengas aquí cien años, vas a experimentar, no hablo del placer, no hablo de experimentar lo bueno, también lo malo, ¿no? Bueno, pues sí, ¿y si ponemos foco en eso? Porque hay una cosa, y lo uno con la intuición, y aparece cuando acallamos la mente, ¿no? Cuando estamos focos, aquí y ahora, en vivir la experiencia, de repente, ¿y si todas esas teorías, libros, opiniones, las borramos? ¿y si borramos nuestra propia opinión, de lo que creemos que es el sentido de la vida? A lo mejor, de repente, te aparece, a mí me ha parecido, así, no el sentido de la vida, me ha parecido un sentido para la mía, que a lo mejor, estamos aquí para encontrarle un sentido, porque, no sé si tenemos todos el mismo, te quiero decir, o no sé si ese sentido está conectado con la conciencia, esto es muy complicado, lo que sí propongo, y mi propuesta era, era, experimentar aquí y ahora, dejar de pensar, leer, sí, tal, todo lo que hemos escuchado, esto está muy bien, pero a lo mejor hay que decir, bueno, no sé, dame un momento, y a veces llegan cosas que no llegan de aquí, que llegan de aquí, y a lo mejor lo que llega de aquí, es el sentido de tu vida, porque el sentido de la vida, no, no se explica, no se, no se negocia, no se conceptualiza, se hace, llega, se siente, llama, y, y manos a la obra, y de repente ya no, quieres vivir, sin explicarlo, pum, te llama a vivir, a experimentar. Yo desde fuera, viéndote Alex, solamente con Wake Up, y te conozco desde hace poco, no te conozco el PRI sin sentido tuyo, y la etapa antes de Wake Up, tu fluir, es porque has entrado en ese sentido de tu vida, o sea, tú ya, tu sentido es todo lo que estás haciendo, o sea, ya te sale, y a lo mejor has tenido que tocar fondo, como dice el maestro, que hay que quitar todo de la mesa, y ese punto de saturación, que es cuando empiezas a, y el maestro Gerardo siempre decía, si llega un momento, que tienes la, no la suerte, porque no habla de suerte, la correspondencia, de que ya empiezas a conectar con la verdad, en ese momento, dejas de leer, cierras todos los libros, y empiezas a ser tú, porque ya sabes cuál es la verdad, te va a llegar por intuición, ya la estás, ya estás, y ya, a lo mejor estás ahí ya, te ha llegado esa verdad, ya cierras libros, y ya fluyes, tus sentidos, sigo, sigo con libros abiertos, pero tengo una verdad aquí, que es verdad que no, si me lo dices una pregunta, que va a unir, pero es que era el turno de preguntas, nada, simplemente, muy rápida, para estar presente en el aquí, en el ahora, ¿qué hace falta? Conciencia, Claro, conciencia, conciencia, total, ¿te das cuenta? Te das cuenta, ya está, que no era, ahí tenemos algo, no te lo decía a ti, que chiquito, dice, el truco es eso, es darte cuenta, Bueno, bueno, ante todo, muchas gracias, ha sido para mí, muy inspirador, yo esa pregunta, sobre el sentido de la vida, hace mucho tiempo, que me la venía haciendo, conecté mucho con el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y para mí, la vida no tiene sentido, hay que darle sentido a la vida, y el sentido se lo das, en función de, de esa imagen que tenemos, de quiénes somos, si somos pura materia, o somos un espíritu encarnado, como yo soy de la segunda teoría, pues lo que más me convence, del sentido de la vida, es, y sobre todo en estos momentos, con el riesgo que, que hay detrás del todo el tema, de la inteligencia artificial, es ser plenamente humana, pero ser plenamente humana, para mí es, ser humana, a imagen y semejanza de Dios, y cuáles son los atributos humanos, que nos hacen semejantes a Dios, para mí, y por lo que yo he leído, la libertad, la capacidad de crear, y el amor, y entonces, bueno, pues, yo creo que esto, que puede parecer abstracto, para mí es un faro, porque para mí, la libertad, la hay que conquistarla, a través del pensar, no es, hacer lo que me da la gana, la capacidad de crear, para mí está muy relacionada, con la belleza, con todo lo que nos conecta, con lo que es bello, y el amor, al final, se traduce en actos, porque si no se traduce en actos, pues, para mí no es amor, y bueno, pues esto es lo que quería compartir, con vosotros. Pues la verdad, es que es la primera vez que vengo, y en fin, y aquí me dice, tienes que hablar, digo, bueno, ¿pero de qué? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, por la invitación, la verdad es que es un placer, estar aquí, nunca había asistido, a nada parecido, tengo que decirlo, pero ni recortamente, no, eso veo que hasta aquí no hemos llegado, está muy bien, yo no soy del opus, pero soy casi del opus, casi, porque lo estoy seriamente considerando, entrar en el opus de, pero no, no por nada, sino yo, yo era, vamos, yo he hecho todo lo innombrable, lo he hecho, incluso sea abogado fiscalista, que es lo que soy ahora mismo, eso está, eso está todo, es lo peor que he hecho. despierta, wake up, wake up, y no me, yo no, no. Gracias.